La meseta de Carazo se observa iluminada por las noches, por el trabajo del gobierno del pueblo presidente que está electrificando todo el país. Ejemplo de ello es que 220 viviendas de las comunidades La Piñuela, La Pita, Aguascalientes y Anexo Guadalupe Nº 2 del municipio de Santa Teresa recibieron el servicio de electricidad. Hay más seguridad y como que tenemos un poquito más de tiempo porque con el panel teníamos que ver las cositas puntuales, ¿verdad? Una hora, dos horas y ya se acabó. Y entonces pues ahora ya uno va a tener más acceso, poder ver. Desde que yo nací nunca ha habido luz aquí y me siento alegre también porque vienen mis nietos, ¿verdad? Y se van creando con luz eléctrica, pues que nunca lo habíamos tenido, pues ahora me siento alegre y feliz. Cuidar los animales se hace un poco más flexible porque si uno pone un ambombío en el patio, pues solo enciende adentro y ya se da cuenta que es lo que está pasando afuera inmediatamente. Primeramente agradecido con Dios y después al comandante, la compañera Rosario, que se han preocupado por el pueblo y han podido hacer realidad unos sueños que tal vez no los habíamos soñado porque era como difícil. Para sacar de la oscuridad y las penumbras a 1.104 caraseños y caraseñas, Enatrell instaló 8.66 kilómetros de redes de distribución. Para nosotros siempre es una alegría, una satisfacción ver los rostros de felicidad, de alegría de las familias que se están beneficiando con los proyectos de electrificación. Nosotros sabemos que estos proyectos representan mejor en las condiciones de vida de esta familia, que estos proyectos significan un impulso, un desarrollo, porque ellos ya van a tener otro tipo de acceso a electrodomésticos, van a tener acceso también a la información, van a poder mejorar sus condiciones de educación, porque van a tener más horas de estudio, porque lo van a poder hacer en la noche. Solo un gobierno sandinista, solo un gobierno revolucionario, solo un gobierno del pueblo presidente es capaz de hacer estas cosas en todos los rincón de Nicaragua. Esta obra social y económica tiene un costo de 10 millones 532 mil córdobas otorgados por la comunidad internacional para impulsar el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, PNCR.